Esta es una sesión fantasmagórica. Me acaba de decir el presidente de la Cámara que estoy ausente mientras conversa conmigo. Este es el funcionamiento institucional de nuestro país. Los que estamos presentes estamos contabilizados como ausentes y cuando le pido la palabra se dirige hacia mí diciéndome que estoy ausente. Ese es el funcionamiento institucional de la Cámara de Diputados de la República Argentina. A los que estamos presentes nos dicen que estamos ausentes. Ese es el nivel de racionalidad que tiene nuestra Cámara de Diputados en este momento.